muy buenas amigos qué tal cómo están buenos días buenas tardes buenas noches una vez más traemos otro contenido distinto al canal digo distinto porque no no es un arcade bueno a pesar de que es un arcade sí para niños nada aquí le mostramos una máquina infantil muy bonita simulando ser un escarabajo un volvágen fusca en mi país bien y en mi país se le dice gondolinos a este tipo de máquinas en uruguay los gondolinos en general se le dice gondolino a toda máquina infantil con temáticas verdad bueno vamos a hablar un poquito de esta máquina verdad esto es una máquina que cuando le mete las monedas te da un tiempo de juego está configurado ahora para jugar tres minutos con un euro tiene un monedero nuevo bien industria lorenzo y lo podemos ver y tiene un sistema informático muy capado muy sólido muy estable muy preparado para esta máquina en concreto vamos a encenderla y vamos a mostrar el proceso de encendido ahí lo van a ver la máquina cuenta con un ordenador un i3 4 gigas de ram un disco sólido ssd para que sea todo más estable y como pueden ver el sistema arranca directo ahora va a mostrarla la intro digamos la presentación y ahí lo pueden ver bien ahora les voy a contar un poquito más detalladamente ahí pueden apreciar bueno ahí tenemos nuestra firma la máquina cuando está en demo digamos sin jugar que es ahora en este momento efectivamente está quieta está está pidiendo monedas inserte moneda bien tiene una leve muy baja música de fondo vamos a acercarnos al altavoz a veces te habla y ella tiene un ciclo de que la música el audio se va a cortar para que no sea molesto esto está pensado para en explotación entonces que la máquina no sea molesta verdad bajita y un ratito vale después ella va a empezar a interactuar verdad por ejemplo ves ahí dice ahí se quedó muda bien y se queda ahí entonces al rato empieza a interactuar te dice anímate vamos a echar una carrera hay cosas así bien bueno a ver vamos a ir por parte la máquina tiene un mecanismo de qué nosotros metemos una moneda de un euro y automáticamente no va a empezar la partida va a mostrar una mini intro muy muy rápida bien y entonces va a jugar una carrera acelera automáticamente el niño lo único que tiene que hacer es doblar nada más no tiene que hacer absolutamente nada el padre le mete la moneda y el niño empieza a jugar solo con el volante la máquina empieza a hacer unos juegos de luces se empieza a mover y no hay más que sucede qué particularidad que tiene el sistema este que si en algún momento el padre mete otra moneda en el juego automáticamente cuando la partida termine que se va a reiniciar el sistema se va a dejar de funcionar y va a volver a esta pantalla automáticamente te va a iniciar otra partida o sea que acumula créditos bien y ya es digamos que sabe que le echaste otra moneda o dos o tres o cuatro las que sea y automáticamente acumula crédito vamos a meter una moneda y vamos a esperar a ver qué hace bien ahí ya está haciendo el proceso de carga y ahora va a empezar la partida bien como les dije va a mostrar una pequeña demo bien todo eso es automático no hay manera de de que se desconfigure nada venga vamos con ello está en español y ahora cuando empiece la carrera empieza a moverse bien tienen luces rgb lo pueden apreciar adelante bien ahora que está muy bonita y como pueden apreciar el coche sólo hay que girarlo con el volante bien vamos a ver vamos a ver o sea vieron que está en español vieron ya ya y ahí sería la atracción para el niño ¿verdad? la máquina ahora a los 3 minutos de tiempo ella automáticamente cierra el sistema y vuelve a la partida inicial y se apaga todo los 3 minutos que tiene por partida da perfectamente para terminar la carrera y entrar en un ranking de puntuación ¿verdad? porque la carrera la podemos hacer a los 2 minutos a los 2 minutos y medio más o menos vamos a jugar un poquito está muy bonito el juego entretenido para los niños es muy fácil de conducir bueno y me salió porque puso fuera de pista vamos a ver si podemos alcanzar espero que no me hayan visto fuera de pista ahí vamos a ver al pueblo bueno ahora cuando termine los 3 minutitos ella va a acabar ¿verdad? ahí está jugando ya en el pueblo vamos a dejarla que termine que ustedes vean como como trabaja ahí ven como se mueve es muy suave muy silenciosa la verdad que no hace no hace ruido el motor ahí terminó la carrera se apagó la máquina y queda de nuevo a la espera de otra moneda recuerden que si yo le hubiese echado dos monedas aquí me da para jugar de nuevo me da otra partida ¿bien? bueno por mostrarles un poquito más a ver la máquina se va con las puertas no se preocupen que falta una ahí aquí tenemos un acceso que en realidad es los potenciómetros de volumen y poco más ¿verdad? y después bueno aquí está la tapa abierta pero aquí tenemos el sistema informático que le quería mostrar un poquito como pueden ver a ver si ustedes lo llegan a apreciar ahí tienen el disco SSD un Kingston ¿verdad? su interfaz y el PC que ahí lo pueden ver súper silencioso es un i3 y bueno no tiene no tiene más esto sería lo que es la máquina ¿verdad? nosotros vamos a dar un respaldo una garantía del sistema informático pero también vamos a dar un respaldo de que si el día de mañana se fastidia el disco duro es muy difícil es un sistema sólido está preparado para que la máquina se apague directamente del enchufe no se va a dañar ningún archivo no se va a dañar el sistema operativo ni nada todo va a arrancar como si fuese el primer día pero igualmente nosotros tenemos una imagen de ese sistema como respaldo por si el día de mañana se llega a averiar nosotros enviamos el disco duro de reemplazo para ir solo conectarlo y a funcionar de nuevo ¿verdad? también tenemos respaldo de la placa base ¿bien? por si llegase a pasar algo también tenemos respaldo de esa placa base hay unas cuantas así que este por ese tema no se no se tendrían ni que preocupar amigos simplemente quería mostrarle el coche mirenlo más el detalle abajo para que lo vean ¿bien? ¿por qué le estoy mostrando esta máquina? porque es una máquina que voy a poner a la venta la máquina se va a entregar con sus llaves con su bueno con el video mostrando que todo funciona se puede enviar el palet es grande pero se puede enviar y nada amigos simplemente quería mostrarle esta maquinita y que nada nos vemos en el próximo contenido a ver si podemos sacar alguna placa más y mostrarles que están entusiasmados con los videos de placas hasta luego amigos muchas gracias gracias